bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube qué tal estáis bienvenidos a una parte más de este playtrop de super cat bros de android y ellos soy carmen 1994 hable hola qué tal bueno nos habíamos quedado aquí en la parte anterior estábamos haciendo lo del mundo este de nieve así que bueno vamos a ir con este mundo 47 cueva de hielo 2 ok estupendo vale y tengo que cambiar de gatito tengo que cambiar de gatito y un poco a ver ¡Gracias! 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 No importamos… ¡Sigo intentándolo! Bien, el único cascavel conseguido Vale Ahora A ver Vale Vaya A puntito viajado, tío Clawing 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 Maldito búho, tío Lo que sea Si le hago lo que sea, tío No me va a dejar pasar, tío Clawing 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 A ver si el teclado... No, el otastic falla, ¿eh? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está el dragón. ¡Otra! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver aquí. Gracias. Así que nada chicos, espero mucho que os haya gustado. Ahora sí que sí, un saludo de todos y nos vemos en el próximo video que hago en la próxima parte. Adiós, hasta la próxima. Nos vemos. Y...